En la cárcel el doctor Luis Alberto dio a conocer una carta, esto es lo que escribió, yo nací para ayudar, para salvar vidas, así inicia su misiva, hoy dicen que maté a propósito a uno de mis pacientes, que lo maté con dolo, me acuerdo muy bien de él, todos los días le pienso, me dolió en el alma, ya me sentía triste, ahora con esto me siento más, no entiendo nada de leyes, no sé qué hacer, lo único que sé hacer es ser médico, si es que Dios existe yo sé que él es el único que sabe que yo intenté con toda mi alma que mi paciente se fuera bien, que iba a pensar que presentaría la reacción alérgica más severa de todas a un medicamento que jamás se le había suministrado, cualquiera sabe que eso es imposible de saber pero dicen que lo maté y con dolo.